Tú eres todo lo que quiero ver, haría cualquier cosa porque rías de una vez Sé que no soy tan bueno como crees, pero al estar contigo me transformo en lo que ves Si el tiempo se para cuando te veo, si cada caricia por tu piel es un paseo Si te beso es porque de verdad yo lo deseo, me gusta tu cara enfadada cuando bromeo Eres la Julieta que muere por su Romeo, eres la nota más bonita de mi solfeo Por un mar de lágrimas del corazón buceo, me enamoras solo con un gesto y pestañeo Y es que yo vivo por ti, por la vida que me entregas, por el momento de felicidad que me congela Por el futuro que nos espera, por el pasado el encargado de que este destino nos uniera No dejes que esto sea un error, quiero morir con tus besos No llega hasta el corazón, la realidad es más que un sueño Cierra los ojos y vístete de estrella, la noche no es igual si no está su chica más bella Todo lo que hago, lo hago por ella, la aventura no se acaba si el caballero no tiene a su doncella En esta vida las que quedan, seguiré contigo, haciéndote lo más feliz que pueda Te pido que nada importará lo que suceda, porque lucho como nunca, porque este amor no se muera Dejo de soñar porque mi sueño eres tú, aunque el día esté nublado, sigo viendo el cielo azul Sigo viendo tu mirada en esa foto, contigo voy pegando las piezas de este corazón muy roto No dejes que esto sea un error, quiero morir con tus besos Me llega hasta el corazón, la realidad es más que un sueño Tú eres todo lo que quiero ver Haría cualquier cosa porque rías de una vez Sé que no soy tan bueno como crees Pero al estar contigo me transformo en lo que ves Tú eres todo lo que quiero ver Haría cualquier cosa porque rías de una vez Sé que no soy tan bueno como crees Pero al estar contigo me transformo en lo que ves